Si quieres saber alguno de mis truquitos para tener unas fotografías muy lindas para vender en nuestras plataformas de Poshmark o Ebay, quédate viendo este video hasta el final porque este video es especialmente para ti. Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, déjame contarte que mi nombre es Oli, Oli Thompson y en este canal hablamos todo lo que son ventas online. Aparte damos consejos para poder ahorrar, ser tu propio jefe, maquillaje, decoración, belleza y muchos temas en general que a todas las mujeres, también hombres, que pasamos en nuestra casa y que somos nuestros propios jefes realmente nos interesan. Hoy tenemos un videito súper, súper especial porque voy a estarles dando algunos consejos o algunas cositas que yo aplico para poder tomar mis fotografías muy, muy, muy lindas y como siempre con muy poquito dinero porque así como cuando les hablé del video de los empaques, trato de hacer las cosas muy bonitas y no es dinero lo que invierto. Lo que invierto más que todo es mi tiempo. Invierto tiempo en buscar cosas muy económicas, en buscar cosas bonitas y en hacer que las cosas se vean bonitas. Así que es una de las cosas que tenemos que aprender que en este negocio más que invertir o gastar dinero, lo que vamos a hacer es invertir nuestro tiempo que es lo más importante. Antes de que sigamos viendo el video, déjenme invitarlos a que te suscribas al canal y me regales un like. Ya sabes, para que no te pierdas ninguno de estos videos, pínchale en el botón rojo donde dice suscribirte y le pinchas a la campanita y le das donde dice todas para que YouTube te avise de todos los videos que se suben en este canal. Y ya sabes, si aún no te has suscrito, por favor suscríbete en el canal si ya tienes un tiempecito por acá. Un besito muy grande, muchísimas gracias y no te olvides de dejar tu like y compartir este video con cualquier persona que este tema les pueda interesar. Así que vamos a estarle enseñando primero algunas de las cositas que yo estoy utilizando. Por ejemplo, aquí tengo toda la mayoría de estas cositas son del dólar y no precisamente es que yo voy y gasto cantidad de dinero en buscar que lo que le voy a poner a la foto y eso no. Sino que todo esto que ustedes ven acá es parte de mi decoración que cada vez que yo quiero tomar una fotografía, jalo algunas cosas de mi sala, de mi cocina, de mi cuarto, cosas de mi uso personal y las pongo como decoración para tomar mis fotografías. Por ejemplo, aquí estos son cositas que yo compro en el dólar, son letras que yo compro en el dólar. Este también es un letrero, compraba en el dólar, era en este color y yo con la pintura en spray, ustedes saben cómo soy yo, lo estuve pintando con pintura dorada para que se viera un poco más llamativo. Este aún no lo he utilizado, lo compré para el día de San Valentín que estaba ahí pero aún no lo he utilizado porque quiero como conseguir algunas cositas para hacerlo estilo firehouse pero realmente todavía no he tenido una idea de cómo hacerlo pero vamos a ver cómo nos sale una idea para poder hacer una foto estilo firehouse. También este ustedes ya lo han visto en mi sala, este lo compré en Burlington como por 4 o 5 dólares. Esto yo lo tengo, es un florero que yo lo mantengo arriba de mi chimenea, lo tengo actualmente y estas todas son florecitas del dólar que yo, pues ustedes las que vieron el video de decoración, ustedes vieron que eran unas flores que ya tenía y les saqué otras de otro color y les puse la naranja. Este es un portabela que yo utilizo en mi sala, me costó 6.99 en Burlington y también es una cosa que me sirve. Tengo mi maniquí, tengo dos maniquí que actualmente los compré, este lo compré en el flea market, mi flea market local por tan solo 8 dólares y este lo compré en Amazon y ahí abajito les voy a estar dejando la información en la cajita de información, les voy a dejar el link y también les voy a estar dejando el link de las luces profesionales que yo uso que son muy económicas y son muy, muy, muy buenas. Este mueblecito que ustedes ven acá donde tengo todas las cosas montadas, también es un mueblecito que yo tengo en mi sala. Las que me siguen por Instagram han visto que este es un mueble que yo lo mantengo en mi sala y cada vez que yo voy a tomar fotografía lo arrastro hasta acá, bueno, ahora lo arrastré hasta acá y aquí lo he dejado, lo tengo aquí hace como 3 días, ya cuando termine de hacer las fotos que quiero, pues yo lo llevo y lo muevo de regreso a su sitio. Como les dije, yo no ando y salgo a decir, voy a gastar esto para decorar mis fotos, no. Sino que con las mismas cosas que nosotros tenemos en la casa, las mismas decoraciones que utilizamos es lo mismo que nosotros vamos a estar utilizando para sacar nuestras fotos. Otra cosa es que nunca saturen tanto la foto con tanta cosa, sino que pónganle, ya vamos a estar viendo más o menos como yo lo hago, pero siempre que le van a poner una flor, por ejemplo, actualmente yo estoy usando también cuando las pongo en el piso, este ramito de flores y trato de que las flores nada más se vean como en una esquina de la cámara, de la ropa, no encima de la foto, ni que obstruya algo, ni que sea el foco de atención de la foto. Tratemos de que el foco de atención sea la prenda y que este nada más quede como lo que es una decoración, que no nos robe la atención de la prenda. Entonces estas también son florecitas del dólar, que cada vez que yo voy compro uno o dos ramitos y pues luego voy armando todos los ramitos, miren cuántos ramitos de flores hay acá. Yo después todos los voy uniendo, así como les digo yo no salgo a gastar grandes cantidades de dinero en eso. Estos collares también ya me los han visto, que fue con los que, también con los que decoré el espejo elegante. Estos collares me encantan. Hay una tienda aquí, no sé si las tienen en su área, pero aquí se llama Go Dollar. Se llama la tienda y también todo lo que venden ahí es de un dólar. Hay también muchísimas cosas que podemos utilizar. Esa vez que yo fui a comprar, compré como 10 de estos collares porque quería llenar una vasija. Ustedes también ya la han visto y con esa, con una parte de esos collares de coreña espejos y estos tres lo utilizo para mis fotografías. También me gusta utilizar mucho lo que son cuadros. Estos cuadritos también yo los compro en la tienda del dólar. Tengo este, tengo muchos, tengo como 5 o 6 cuadros. Estos yo los puedo poner como por ejemplo acá, al lado de la maniquí o en el suelo, al lado de la ropa. Más que todo cuando voy a poner zapatos para que queden como paraditos. También me gusta muchísimo utilizar libros. La verdad siento que eso hace ver la foto como muy sofisticada. Entonces me gusta mucho usar este libro que se llama The Glitter Plants, perdón. Tiene esas dos chicas, así se ve como super fashion. También lo tiene acá y utilizo también mucho esta agenda. La pongo a veces así o a veces la pongo este libro arriba, le pongo los collares y le pongo las flores. Así como les digo, trato de que todo quede en una sola esquina y que nada más se vea como el reflejo. Que el teléfono desenfoque y nada más se vea el reflejo de la decoración y el foco de la fotografía sea exactamente la prenda. Antes de seguir con este videíto, déjenme enseñarles uno de los mensajes que nos dejó una de las ganadoras de las Mystery Books. Así que vamos a verlo. Hola, yo soy la Morenita Blogs, ganadora de la cajita misteriosa de Holly. Y solo estoy aquí para confirmarles que efectivamente ya me llegó. No les enseño la parte de la frente porque tiene las direcciones tanto en ella como de Holly. Así que sí me llegó. Hola Holly, ¿cómo estás? A las muchachas. Pues miren, me llegó la caja. Miren, este, espere, 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 me llegó la caja. Aquí está la tarjeta de Holly. Este, aquí está mi caja. Estaba llena, repleta, hasta lo último arriba. Este, ay, este Lucía, ¿ustedes saben qué? ¿Se acuerdan que ella dijo que había una caja que iban a pagar 15 pesos de shipping? Si yo me pongo a sacar el precio de cuánto hay aquí, aunque yo sé que ella compra mucho en la tienda de apesos. Y yo sé que muchas de estas ropas ella la compró en la tienda de apesos. Miren, no importa. El precio nada más. La camisa de hombre nueva con etiqueta ya eran 10. Esta camisa que ustedes ven aquí de Daisy Fuentes son 6. Ya son 16. Sí, si yo vení, si venimos a ver, ah, 4 pesos más del shipping o 20 pesos más del shipping. Si venimos a ver, mis hijas, está regalado. La que se pagó 15 dólares, la que pagó 15 dólares, sabe que se le regaló la mercancía, de verdad que sí. Fue un regalo. Un regalo que se dice nuevo. Si ustedes lo miran, está nuevecito, nuevecito. Así que vale la pena. De verdad que sí. So, chicas, esa era toda mi caja. Lo que les quería mostrar. Este, hay unas fotos, pero no son todas. So, espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y, bueno, seguimos siendo Poshman, Poshman Latino. Adelante, Holly Thompson. Gracias, de verdad, mil gracias. Así tengo, mis amores, en el área donde tengo los maniquí. Aquí en la parte de arriba les voy a estar dejando algunas fotografías de cómo es que se ve. Este es el mueblecito que les digo que mantengo en la sala. También tengo ese otro florero que tengo al lado, que también a veces lo tengo en la sala. Y lo tengo para que se vean nada más las ramitas allá arriba, que se vería algo más o menos así. Únicamente dejo un solo maniquí puesto. Me gusta ponerle ese cuadrito ahí para que se vea algo sofisticado. Y en la mesita únicamente dejaría eso. Pero las flores, pues, se las puedo estar cambiando cada vez que quiero de color. Porque tengo bastantes, diferentes colores de flores. Esa, esa mantita que ven ahí es una tela de terciopelo. Vamos a poner un poquito más cerca. Es una tela de terciopelo y tiene unas estrellas como en color dorado. Esta la compré en la tienda Joen. Ustedes también las pueden estar comprando en cualquier tela. En cualquier tienda donde venden telas. También alguien me dijo que en Walmart podíamos encontrar diferentes tipos de tela. He visto también otras personas que en esa parte de atrás ponen una tela de peluche. Y en Amazon también venden como background para ponerlo en la parte de atrás. Pero, pues, eso sería un gasto como más grande. También si tienen una pared completamente blanca o en un color sólido. O una para que sea bonita, también no sería tan necesario que ustedes pongan esa tela de atrás. Espero que les hayan gustado las fotitos que les puse ahí al lado. También en la parte de abajo tengo una alfombra. Porque a veces ustedes saben que se ve el piso. Está la alfombra de la habitación. Pero le pongo esa alfombra claro que cuando yo voy a tomar las fotografías. Pues la alfombra se ve como más ordenada. Ahora porque tengo los dos maniquí puestos ahí. Es que se ve así. A veces también pongo uno de los cuadros que les enseñé de la tienda del dólar. A las chicas del grupo les estaba diciendo que ese tipo de lámpara es súper útil para nosotros poder tomar nuestras fotografías. Le ponemos cinco de esos bombillos. Asegúrense que la luz sea blanca. Esos bombillos se llaman Daylight. No busquenos que dicen la luz Soft White ni White. Esos bombillos se llaman luz de día. Así es como ustedes los van a encontrar para que la luz les salga completamente blanca. Y pues que las rosetas, las roscas de los bombillos queden para abajo y no para arriba. Para que la luz se la dé exactamente para abajo. Ahí tengo yo mis luces profesionales y yo tomo mis fotografías frente a una ventana a pesar de que tengo toda la luz. También utilizo mucho lo que son los blankets o las colchitas. Utilizo mucho, bueno la normal que usamos siempre pues es la blanca de pelo. Esa la uso casi siempre. Para todo yo uso esa blanca. Pero también tengo esa negra y la gris que yo las utilizo para tomar fotografías en prendas blancas o colores claros. Ustedes saben que en ese tipo de prenda si la ponemos en una blanket de color blanco pues no se va a notar. Igual si nosotros vamos a tomar una fotografía de una prenda oscura también debemos hacerlo sobre una prenda blanca. No vamos a tomar una fotografía negra sobre ese blanket negro porque realmente la fotografía no va a resaltar. Igual con los maniquí es mucho mejor que si tenemos una prenda blanca tomarla en un maniquí negro o en un maniquí color piel. Porque a veces si ponemos una prenda en el mismo color del maniquí pues la prenda no va a resaltar eso. Entonces son cositas que debemos tener mucho en cuenta. Aquí tengo mis amores los diferentes tipos de flores que yo utilizo. Las diferentes flores que tengo. Tengo estas que son puras hojitas que me gustan muchísimo. Tengo estas que son dos flores amarillas. Estas también las compré en el Dollar Store. Estas son de Michael. De estas hay colores bellísimos. Yo las de Michael siempre trato de comprarlas cuando están en especial porque la verdad son cariñositas. Tengo estas dos que son azules casi siempre las compro de dos en dos. Tengo rojas y este ramito es de las flores del Dollar Tree. De este si habría que comprar muchos ramitos porque ustedes saben que las del Dollar son como un poquito más como más ligeras. Que no traen tanta flor. Pero esas son las que yo uso y aparte que también tengo un adorno de girasoles que me encanta la verdad. También utilizo mis amores los que son los cartones. Bueno en mi Dollar Tree los que venden de fuertes que es cartón cartón nada más están los negros y los blancos. Hay muchos colores entonces yo lo que les recomiendo en cartulina hay muchos colores. Entonces yo les recomiendo que compren las cartulinas en colores y las peguen en un cartón. Entonces tienen un lado de un color y otro lado de otro color. Entonces eso les ayuda para que tengan fondos de diferentes colores porque yo siento que el típico fondo blanco es muy típico. Entonces podemos utilizar diferentes colores para nosotros poder hacer resaltar más nuestro producto. Ustedes saben que si vamos a tomar una fotografía, vamos a hacer una fotografía típica en el background blanco que nosotros usamos que yo se la voy a estar haciendo con un par de zapatos. Normalmente lo que yo hago es pongo un cartón blanco abajo, el otro arriba para tener ya la cortina así montada. Entonces yo coloco mi par de libros acá en la esquina, siempre los pongo en la esquinita que nada más se vea como la esquina de los libros. La pongo por acá, pongo una florecita por aquí y los colores. Con un collar es suficiente porque pues ya la cosa tiene pues ya tiene mucho como ser el libro y eso. Entonces ahora vamos a estarle colocando los zapatos. Yo siempre lo hago así, todo en el piso. Entonces ponemos los zapatos por acá. Normalmente pongo uno así y pongo el otro tirado en el suelo. Y así es como nos quedaría la fotografía. También mis amores, me han estado ustedes preguntando mucho que cómo he hecho el efecto de esta fotografía que ven acá. Que es como que se ve, lo hice con estos cartones negros, pero me están preguntando que cómo hice el efecto para que se viera el reflejo de los zapatos en la parte de abajo. Ahora van a ver el truquito. Pues el truco es esto, mis amores, es un pedazo de vidrio, es un pedazo de cristal transparente. Esto pues realmente es el vidrio de un cuadro. Yo compré un cuadro, lo tenía ahí. Entonces agarré este cuadro, desarmé el cuadro y me quedé con el vidrio. Entonces yo pongo el vidrio. Hago el background primero, el fondo, pongo los dos cartones y pongo el vidrio sobre. Sobre, sobre el cosito negro. Normalmente lo hago en la parte de la pared donde están los maniquíes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Acá se ve todo el reflejo de arriba. Entonces yo lo hago en una pared sólida, que no haya nada, para que no se vean los reflejos a la hora de tomar la fotografía. Entonces vamos a hacer un ejemplo, voy a poner unos zapatos y un arreglito. Y más o menos algo así sería lo que nos quedará la fotografía. Si nosotros lo logramos hacer, yo bajo la cámara casi a la misma distancia del zapato. La tengo casi en el suelo. La cámara, el teléfono lo tengo casi pegado al suelo para que pueda tener ese efecto. Entonces ustedes ven ahí la luz del zapato. Me gusta hacerlo así como les digo, una pared sólida, que no haya ni ventana ni nada, para que no se vea ningún otro reflejo más que únicamente el de los zapatos, como el que están viendo en la imagen. Pero para las que querían saber, es un pedazo de cristal lo que yo utilizo para que me dé ese efecto como de sombra del zapato. Otro tip que me han preguntado es acerca de las botas, que como hago para que las botas queden paraditas para tomar la foto. Pues son estos flotadores que son los que los niños usan para ir a las piscinas. Estos los venden en el Dollar Tree, vienen así, vienen entero. Entonces yo los parto y unos para cada botas. Le pongo a cada una uno y vean la bota queda completamente parada, como que la tenemos puesta. Y ya está ahí, como quedan las botas y las botas ya están listas para tomar una fotografía. Pero como estas son oscuras, vamos a usar cartones blancos para tomar la fotografía sobre los cartones color blanco. Cuando voy a hacer las fotografías en el suelo, que más que todo lo hago para tomar medidas o de shorts o pantalón cuando no los encuentro online. Hablando de eso, muchas chicas me preguntaron que cómo conseguíamos las fotos de las modelos. Normalmente yo las busco en Google o en Pinterest. Si es en Pinterest, pues yo busco, si es en Google, perdón, yo pongo el número RN que normalmente tienen las prendas. Y describo la prenda tal como está y le pongo la marca. Entonces para tomar la fotografía en el suelo, si es la primera, me gusta ponerlo a veces doblado. Siempre en la que yo tomo más énfasis es en la primera fotografía. Bueno, entonces yo lo pongo así. Me gusta que se le vea bien cómo es la punta. Y para este tipo de fotografía me gusta muchísimo utilizar zapatos para decorar. Lo ponemos acá y le pongo estas bolitas que van como saliendo de ahí. Así como les digo, nada más que sea una esquinita de la decoración, que eso no sea el foco de la fotografía, sino que el foco sea la prenda. Me gusta mucho usar este tipo de zapato, cualquier tipo de zapato brilloso que tenga o zapato rojo. También me gusta muchísimo utilizar zapatos rojos. Le lo ponemos así que únicamente se vea la puntita del producto y es así como se vería la fotografía. Otra cosa súper importantísima son las cintas métricas. Yo tengo muchas cintas métricas, déjenme contarles. Tengo como ocho, pero aquí para los pantalones yo lo que uso son cuatro. Y tomo las medidas de un tiro. Le pongo las cuatro cintas métricas donde yo necesito la medida y ya. Porque debemos de cuidar nuestra espalda. Entonces ustedes saben, eso de estarnos bajando a poner y quitar metro es difícil. Así que entre más cintas métricas tengamos sería muchísimo mejor. Yo las mías las he comprado en el Dólar Store. La tienda que les digo que todos también lo venden a un dólar igual que el Dólar Trip. Y ahí venden cuatro cintas métricas por un dólar. Entonces para poner la medida yo si lo pongo entero. Ya la decoración trato de que quede en lugares estratégicos para no tener que estar moviendo cosas a cada lado. Entonces le ponemos todas las cintas métricas. Yo pongo esta por acá. Pongo esta en la cadera. Y para el largo trato de que siempre utiliza colores diferentes de la entrepierna y del largo. Para que pues la persona no se quiera hacerla loca. No se den dice que se confunda. Y así es como yo tomo la fotografía de las medidas. Normalmente cuando son pantalones como son muy grandes tomo dos para que la medida se vea muy bien. También tomo una fotografía de la parte de arriba que sería esta. Y tomo otra foto de la parte de los largos que sería esta otra. Amigas y amigos muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por ser parte de mi canal. Espero que este videíto les haya gustado. Y que les haya servido pues esas son las formas que yo encuentro más económicas. Puede hacer mis fotos más bonitas, más económicas y más fáciles. Espero que el video les guste. Regálenme un like. Suscríbanse al canal si aún no se ha suscrito. Y comparte este video con cualquier persona que les pueda interesar. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.